¿Cuál es la importancia de las universidades estatales y el aporte que ellas deben recibir por parte del Estado? Bueno, el tema del financiamiento institucional, parte del diagnóstico de que las universidades estatales han sido abandonadas por el Estado cuando se instauró en el 80 el Estado subsidiario, donde relega finalmente el garantizar el derecho a la educación a las familias, abre la posibilidad a través de esto de la libre empresa de que instituciones privadas impartan educación sin ningún tipo de regulación. Y las universidades estatales y las tradicionales en general, lo que caen en la lógica del autofinanciamiento, porque el Estado sí se entiende. Y por tanto, la crisis que hoy día vivimos es parte también de esa crisis de no tener recursos, finalmente, para poder desarrollarse, para poder sostenerse en el tiempo como instituciones que ponen un rol fundamental para garantizar la educación en una sociedad. Por tanto, lo que se exige hoy día es que haya un financiamiento directo por parte del Estado a sus instituciones, que las conozca como tales, instituciones de su propiedad, y que permitan ser el eje articulador y el eje central del sistema educacional en Chile. Y para eso necesitan un aumento sustancial en los aportes que esté orientado también con el autofinanciamiento a sus instituciones. ¿Ustedes apuntan a la educación pública superior gratuita también? Sí, nosotros tenemos como horizonte avanzar hacia... son los que queremos en general constituir un sistema nacional de educación pública, gratuita, pluralista, democrática, con todos los principios que hemos sostenido, obviamente en todos sus niveles, en la pre-básica, básica, media de educación superior. Sí, lo que nosotros tenemos que considerar es que hoy día el nivel de licitación que tienen instituciones tradicionales en general es evidente, sobre todo concentrado en dos universidades, las más grandes, que es la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Por tanto, tampoco nosotros aportamos de que hoy día se le dé gratuidad inmediata a todos los sectores, si no hay una reforma tributaria, por ejemplo, previa, o un cambio en los mecanismos de acceso para que los sectores más vulnerables ingresen a sus instituciones. Por tanto, son medidas que tienen que irse complementando con otras cosas para que sea realmente coherente con lo que estamos planteando, que es otorgar educación para todos y no para ciertos sectores. Perfecto. Y con respecto al sistema de acceso, ustedes quieren, aquí dice, más equitativo y que garantice igualdad de oportunidades. ¿Qué otro tipo de sistema de acceso aparte de la PSU, o más allá de la PSU, o qué proponen ustedes? Mire, yo creo que ese es un debate que todavía no está zancado. Lo que se ha planteado, por lo menos a nivel de la CONFEC, es que se rechaza la PSU por ser un elemento discriminatorio, un filtro de clase, que es un diagnóstico compartido no solamente por los estudiantes, sino que por amplios sectores de la sociedad, los mismos intelectuales, han dicho que la PSU hoy día no constituye un buen mecanismo para seleccionar a los estudiantes para que ingresen a la educación superior. Y eso ha ampliado finalmente las desigualdades en lo que es el acceso, sobre todo a las universidades tradicionales. Lo que nosotros hemos dicho, bueno, con ese rechazo, que es un término político más que nada, no un rechazo a los mecanismos estandarizados, sino que a la PSU en particular, por las consecuencias que trae, junto con eso nosotros hemos dicho que es necesario, en la medida de que no se cambie este sistema, avanzar en mecanismos complementarios de acceso. Y ahí está en ejemplo el tema del propedéutico, los cupos supernumerarios, y se deja muy abierto el debate, pero se ha centrado más que nada en ese ejemplo. Ya no se asumió una postura porque no hay ninguna propuesta concreta de parte del mundo estudiantil para instaurar un sistema único o un sistema único con mecanismos complementarios asociados. Por ahora lo que se dice es que es necesario tomar eso como ejemplo y evaluarlo y ver si es factible hoy día tener un mecanismo de acceso con pruebas estandarizadas, que no significa un filtro de clase, y además estos mecanismos complementarios que permitan captar a los estudiantes de más bajos recursos en nuestra sociedad y que sin esos mecanismos no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior. Perfecto. Sistemas de beca y financiamiento estudiantil. El crédito global del Estado se plantea su eliminación. ¿Por qué? El problema del crédito son dos cosas. Primero es el impacto social que tiene, o sea, el nivel de endeudamiento que genera, que ya lo hemos demostrado, estas las proyecciones que se hacen respecto a la tasa de interés, que significa finalmente un descuento de tu planilla de remuneraciones de entre un 20 hasta un 30%. Sobre todo para los sectores más vulnerables que son los que tienen que postular a estos créditos porque los que pueden pagar lo hacen al contado, ¿cierto? Entonces hay un impacto social muy grande porque fomenta la desigualdad al egreso, porque son egresados que no van a estar en la igualdad de condiciones para competir con los que tuvieron la posibilidad de pagar la educación, porque tenés que un descuento adicional a tu sueldo. El impacto también antes de egresar que tiene que ver con lo que los estudiantes que tienen que pagar, porque el crédito no te cumbre todo, entonces igual tenés que trabajar, además endeudarse. Y por otro lado, el gasto que significa para el Estado, que alguna manera uno, o sea, después de que se denunció lo perverso de este crédito, se empezaron a ver muchos estudios respecto a por qué el Estado invertía en este crédito cuando hablan del Estado. Y si uno ve, por ejemplo, el gasto que tiene es mucho más de lo que se gasta en becas porque subsidia el riesgo que corre la banca privada por el no pago, que es lo que tiene que pagar el Estado, y además una sobrecompra de la cartera de créditos que otorga la banca privada, el Estado paga más, paga mucho más. Entonces es un absurdo, porque un gasto irresponsable que hace el Estado para financiar finalmente el lucro de la banca privada, porque lucra con esto, y además el lucro que hace la universidad privada al fijar en hacer que no tiene ningún tipo de regulación. ¿Pareciera que los bancos tuvieran más poder que los movimientos sociales en este país? Bueno, o sea, no es nada nuevo. Nuestra sociedad se rige por la cultura del dinero, y aquí quien maneja más los recursos finalmente son la banca privada, las grandes empresas. Por eso mismo hemos chocado tanto en nuestras demandas y las posiciones del gobierno. Porque se ha sostenido, por ejemplo, de que no se pueda avanzar y terminar con el lucro en el sistema en su conjunto, solamente hacer valer la ley, porque están obligados a hacer valer la ley. Pero no hay una voluntad por acabar con el lucro, porque hay muchos conflictos de interés respecto a la educación, con las empresas, consorcios, ¿cierto? Los mismos clases políticas que tienen intereses creados ahí. Y lo mismo pasa con la banca privada, el poder que tienen los bancos no solo en Chile, sino que en el mundo es algo que nadie puede negar. Entonces hay un choque de intereses ahí, y finalmente la política está subordinada al poder económico en nuestro país. O sea, ¿es posible que una universidad privada que cumpla estándares de calidad, que cumpla estándares, no sé, de integración y acceso, pueda acceder a financiamiento por parte del Estado? Es que ahí la demanda es otorgar gratuidad, ya sea aportes basales que garanticen no solo terminar con el autofinanciamiento, sino que la gratuidad a los estudiantes del Consejo Rectore o a través del mecanismo del financiamiento estudiantil con becas, pero la gratuidad. Y si se quiere avanzar en otorgar financiamiento indirecto a las instituciones que cumplan con el no lucro, democracia interna, pluralista, que sean de calidad con la nueva acreditación estatal, eso es lo que se ha planteado, porque hoy día, de todas maneras, nadie puede conocer, más allá del paso previo que hay que dar garantías de gratuidad, que se entregan recursos a las instituciones privadas, que son los centros de formación técnica, institutos profesionales, y hoy día se está comentando eso, porque se dice que los estudiantes más vulnerables están ahí, pero no hay ninguna regulación previa que garantice que sus recursos finalmente van a valer de algo no solamente para financiar al estudiante, sino que a un proyecto educativo distinto. Por tanto, lo que se exige es que, ya, si se empeña finalmente en seguir entregando beneficio a los estudiantes más vulnerables e instituciones, que haya una regulación previa, que la discusión sobre acreditación no venga después de que la entrega de recursos, que el tema de la regulación respecto del lucro no venga después. Entonces, lo que se trata es definir una institucionalidad coherente antes de inyectar recursos de manera irresponsable. Perfecto. Aquí, según la SENAP, en...